hola cómo están mis amigos y amigas hoy nos hemos trasladado al departamento de usbita para poderles mostrar esta propiedad que está en venta es un terreno que está sobre la carretera panamericana el uso exclusivo de esta propiedad muy apropiada para su uso comercial y está cerca del desvío de la ciudad el triunfo y desvío de santiago de maría me enseñó un poco más acercado del vídeo como tenemos la vista panorámica de lo que es el terreno como les decía amigos este terreno está distribuido de la siguiente manera tiene 20 metros de frente la parte frontal y 40 metros de fondo que estamos hablando de profundidad que serían 800 metros cuadrados donde aquí se podría construir su empresa la medida total del terreno es 1144 barras cuadrados estamos hablando de una superficie que es totalmente es una área plana está sumamente excelente como una inversión que ustedes podrían hacer pueden contactarnos al siguiente número 7 2 9 3 0 1 27 puede seguirnos también en nuestras redes sociales como mi casa sb en facebook instagram youtube y a través de nuestra plataforma tiktok también nos puede encontrar puede contactarse le dejo aquí en la cajita de descripción todo el detalle de esta propiedad así que muy feliz tarde y te dejo con estas imágenes y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!